Ok, a ver. A ver, empecemos desde el principio. Eso. Muy bien. ¿Dónde está el perro, Ita? ¿Dónde está el perro? ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Dónde está el perro? ¡Wow, wow! Oh, ya pasó. Ok. Mira el corazón. Mira unos sapos, sapos. Mira un osito, osito, osito. Eso. Desde el principio, de nuevo, de nuevo. A ver, a ver, mira el libro. Eso. Oh, mira esa casita. Busquemosle la hoja del perro. ¿Dónde está la hoja del perro? Oh, un osito. Se acabó de nuevo. A ver, de nuevo, desde el principio, desde el principio. Pasa la página, pasa la página. ¡Eso! ¿Dónde está el perro? ¡Dog! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? Oh, ya pasó. Muy bien. A ver. Espérate, espérate. Estás en la última hoja. Vamos a la primera hoja. Ok. Espérate, espérate. A ver, despacito. Mira los animales. ¿Dónde está el doggy? ¡Doggy! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Sí, muy bien, muy bien. Pasa la página, pasa la página. ¿A dónde te vas? A ver. Ok, la siguiente página. ¡Pasa la página! Eso, muy bien. Corazón, corazón, corazón. Corazón. Pasa la página. ¿Ya te aburriste? ¿Ya te aburriste? Ok, chao. Ita. Chao.